Bueno, se cumple el día domingo, 25 años de la masacre de Flores, un vecino que prendió fuego la casa con toda la familia adentro y quedó Matías Bañato como sobreviviente porque se arrojó por la ventana cuando la casa se incendiaba y ya está Gianni Sibona con la historia porque habló con Matías. Gianni, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Franco? Si hablamos con Matías porque además de recordar lo que fue la masacre y estos 25 años de dolor de Matías, hay un pedido que le hace a la justicia porque, claro, se están cumpliendo 25 años y si bien por la ley de extrañamiento en el año 2004, Fructuoso Álvarez González terminó en España, volvió, ¿te acordás todo ese tiempo de llamadas en los que Matías decía que revivía el dolor porque lo amenazaba, que iba a quemarlo igual que al resto de su familia, que iba a terminar con lo que había empezado en el año 94? Bueno, el pedido de Matías ahora a 25 años, Franco, es que la justicia no le otorgue estos pedidos que viene haciendo desde ese momento este hombre. Reclama la libertad condicional, pero es cada seis meses. Lo mató a cinco personas, al papá de Matías, a la mamá, a dos hermanos. A dos hermanos y a Nicolás, el amigo del hermano más chico. El amigo que estaba de visita en la casa, se había quedado de dormir. Bueno, justamente lo que dice Matías es que él lo que está pidiendo es que no lo revictimicen, que el sistema no le permita a este hombre que en algunos años seguramente quedará en libertad por la pena, porque era prisión perpetua, pero sabemos que no es prisión perpetua, son 25 años, que no lo dejen libre porque él desde el momento en que viajó a España, fructuoso Álvarez González, y volvió a llamarlo desde ese momento, en el 2010, él vive con miedo. Es increíble, vamos a escucharlo. Soy Matías Bañato, sobreviviente de lo que se conoció hace 25 años como la masacre de Flores, donde fueron asesinados mi papá, mi mamá, mis dos hermanitos y un amiguito de mi hermano Alejandro. La respuesta que yo me acuerdo que obteníamos era, quédense tranquilos, o sea, si dice esto, porque no lo va a hacer, perro que ladra no muerde, todas las frases típicas que te dicen cuando hablas de una amenaza, ¿no? Siempre digo, ¿no? Yo creo que hasta mi viejo mismo llegó a convencerse también de eso, pero de ahí a pensar que nos iba a prender fuego la casa era algo impensado, ¿me entendés? No entra en la cabeza de ninguna persona normal. Bueno, en ese momento con mi abuela, cuando nos dijeron prisión perpetua, entendíamos que él no salía nunca más, sobre todo aparte después de semejante crimen, ¿no? Quemó viva a cinco personas, tres chicos. La verdad que uno lo que espera de la justicia es que un monstruo como este no salga nunca más. Como que del tema de él nos habíamos como despreocupado. Una madrugada en el 2010, me suena el teléfono en el mismo horario del incendio, a las tres y media de la madrugada. Yo atiendo y escucho esa misma voz diciéndome de que me preparara que estaba muerto como el resto de mi familia. Volver otra vez a meterme en todo eso tan terrible, simplemente porque la justicia me obligó a hacerlo, más allá del llamado de él. Había todo un sistema judicial que me expuso a esta situación, que no me cuidó para que yo pueda seguir mi vida adelante. El mismo Estado y la misma justicia me volvió a enterrar en esa noche del 17 de febrero, ¿no? Había hecho un pedido de terminar la condena en España, la cual se lo otorgan, violando un montón de acuerdos internacionales que hay con España para este traslado de detenidos. Se fue y ya está. Fue como que, bueno, nos sacamos a este problema de encima y nadie controló absolutamente nada después. A todo esto, los días pasaban y yo encerrado en mi casa con tres policías en la puerta, sin poder salir a la calle, o sea, literalmente pasó a estar libre él y yo detenido, ¿no? Lo detienen después de un año y pico de que empezó todo esto. Cuando él vio agotadas las posibilidades de obtener una libertad anticipada en la Argentina, vuelve a recurrir a su pedido al ser extranjero. Bueno, eso se llama la ley de extrañamiento. Fructuoso Álvarez González pidió eso, que con ese beneficio se terminó de decidir que no se lo otorgaban el año pasado en mayo. Y en diciembre me entero que está pidiendo la libertad condicional. Entonces, ahora tengo que empezar otra vez todo de cero, otra vez esperar qué decide el fiscal, qué decide el juez. Una vez eso, van a apelar. Es interminable. La ley de extrañamiento pide dos condiciones, dos requisitos. O sea, que seas extranjero y haber cumplido más de la mitad de la condena. Los dos requisitos, este monstruo los cumplía. Nosotros pedíamos de que la justicia evalúe todo lo que había pasado en esta causa. Que quedó demostrado de que su interés no era hacer una nueva vida de España, sino que justamente terminar con lo que había iniciado ese 17 de febrero, que era destruir a toda la familia Baniato. La gran mayoría, por desgracia, interpretan de que esta persona, una vez que cumpla la condena, tiene que salir. Bueno, yo vuelvo en esta instancia a 25 años a recordar que este hombre sale y me mata a mí y a mi abuela. La persona que firme su libertad sepa que con esa firma me está condenando a muerte a mí y a mi abuela. Este año es muy... como que la fecha me pega quizás de una manera muy particular. Muchos se quemó en la casa con ellos esa noche. Me quedaron muy pocas cosas puntuales. Este teléfono para mí significa mucho, porque, bueno, a mi mamá la encuentran con este teléfono. A mi mamá la encontraron en el baño como que intentó llamar. Y, bueno, para mí eso significa mucho, es algo que guardo. Estoy viviendo un momento personal con mi abuela muy particular. Esto de quedar los dos solitos. Hoy siento mucho la ausencia de ellos, ¿no? Son 25 años y el dolor está intacto.